Bueno, la presente es un video de advertencia acerca de los defectos del programa, o mejor dicho del prototipo informático. Como les advertí, se trata simplemente de un prototipo informático. No es en el sentido estricto un software, sin embargo, está estructurado de manera suficiente para que pueda ser usado por un usuario. Así que las advertencias que haré estarán centradas principalmente en los defectos propios de una herramienta en desarrollo. La idea es que esto es una versión beta de un prototipo informático que debería evolucionar hacia un programa o aplicación. Y por eso se requiere su colaboración, pero sobre todo su comprensión. El cuestionario que se les va a pedir llenar posteriormente se hace más con el objetivo de mejorar. Así que de entrada se harán unas advertencias de las partes que de por sí le hacen falta al prototipo informático para que se puedan concentrar entonces en lo que en lo que se pueda mejorar a partir de lo que ya se sabe que no tiene. Bueno, el efecto número uno se presenta en la base principal. Veamos. 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 Nuestros límites del proceso. Bueno, está relacionado esencialmente con las celdas que están en blanco. Realmente este proyecto se originó como parte de una revisión del estado del arte de las diferentes metodologías de diseño para la manufactura adictiva Así que hay una primera parte que fue concebida con ese objetivo Por lo tanto, pues, por ejemplo, estas celdas están en blanco Porque en algún momento de la revisión del estado del arte se quería hacer la comparación de cómo habían incrementado las cifras de citaciones De ciertos artículos científicos Entonces, como algunos artículos científicos fueron consultados en 2017 Entonces, estas celdas se refieren a cifras de citaciones en 2019 Entonces, obviamente, pues, no había información de 2019 en 2017 Por tanto, entonces se encontrarán los primeros faltantes en estas celdas Ahora, estas otras columnas Fueron desarrolladas para analizar metodologías de diseño para la manufactura adictiva Aunque también pueden ser de utilidad para el diseño de productos Lo cierto es que no todas las filas se encuentran caracterizadas bajo estos criterios Porque estos criterios fueron los que principalmente aplicaban para las metodologías Entonces, encontrarán que a partir de cierta cantidad de filas Ya no encontrarán información relacionada con estos criterios de evaluación De la columna S a la columna AY Encontrarán entonces información de las diferentes referencias bibliográficas Hasta cierta fila específica A partir de acá Ya no debería haber información Estamos refiriéndonos de la fila 373 Pero el código de la referencia de metodologías es a partir de la referencia 371 A partir de ahí Ya no encontrarán más información En las columnas que les mencioné Había mencionado de la S a la AY No va a encontrar más información De igual forma Hay unas columnas que se crearon posteriormente Y que no va a aplicar para todas las referencias bibliográficas Sino a partir de que se crearon las columnas Empezaron entonces a caracterizarse esta serie de información ¿Qué es? Impresoras Marca Material Caracterización Parámetros Valores de los parámetros Producto Uso Aplicación Requerimiento Requerimiento específico Revisiones Entonces Quiere decir que A medida que se iba introduciendo Nuevas referencias bibliográficas Pero posterior a la creación de estas columnas Fue que empezó a reportarse esta información Significa Que Está pendiente por llenar estos espacios Para algunos grupos O categorías Si se encuentra Más Diligenciado Esta información Pero lo repito Para cierta fecha Posterior a la creación inicial De esta base de datos Se Se empezó a llenar Estos datos Entonces Para resumirles Lo que está codificado Como metodología de diseño De FAM Es decir que En el código numérico Tiene principalmente Un número Son los que Adolecen de esa información Sería necesario Volver a caracterizar La información específica En este caso particular Pero esa información Para otros Subgrupos de referencias Si se encuentra Diligenciada Por ejemplo Para los casos De teoría de falla Se encuentran Diligenciados Para los casos De propiedades mecánicas También se encuentran Parcialmente Diligenciados Pero sobre todo La parte Que tiene que ver Con la marca Las impresoras Usadas El material Caracterización Parámetros Y valores De parámetros Con productos No tanto Porque Como son Clasificación De subgrupos De propiedades mecánicas Pues En teoría Podría ser aplicado Para cualquier Producto Asociado A soportar Cargas Y sus aplicaciones Y usos También serían Consecuentes Para los casos De optimización Las referencias Bioráficas Con la letra O Estas fueron Casi creadas Al tiempo Que las Primeras Metodologías Las referencias De metodologías Por lo tanto Al igual Que esas No tienen Diligenciado Este grupo De columnas Para la De dimensiones O tolerancias Dimensionales Y geométricas Si se encuentra Diligenciado Esta parte De la De la Esta parte De la De la Matriz Para casos De rugosidad Superficial Igualmente Se encuentran También Diligenciados La mayoría De los campos Para los casos De fabricación No se encuentran Diligenciados Salvo Uno que otro Caso Que haya sido Analizado A profundidad En las bases Específicas Que tienen que ver Con cadenas De proceso Medicina De personalización Y teoría De falla Ahí se encuentra Más diligenciado Esos Esas celdas Esas columnas Para casos Médicos Si se encuentra Más diligenciado Esa información Pero Nace Principalmente De lo que Les había comentado Con antelación En un momento En que se creó Esta tabla No existían Algunas columnas Por lo tanto Para ciertos Artículos científicos Si se caracterizó La información De esas columnas En ese entonces Luego Fueron creando Más columnas Y pues Era necesario Actualizar Esa información Y aún está pendiente Por ser actualizada Entonces Los casos En los que vean Que si está registrada La información Es porque Si se encuentra Actualizada Pero en estas En estas Bases De datos Repito Cadena De procesos Medicina Y personalización Y teoría De fallas Para los casos De aplicaciones Médicas Se encuentra Parcialmente Deligenciado Y se enfoca Principalmente En aquellas Referencias Que si fueron Analizadas Depuradas Y estructuradas En la base Respectiva De medicina Y personalización Básicamente Esa es La advertencia Que tengo Que realizar Y que principalmente Afecta A la base De datos Principal Entonces Mi recomendación Es Si quieres Emplear La base De datos Para encontrar Un hombre Específico De producto Puedes utilizar La opción De filtrado O en la zona De producto Uso O aplicación Pero Advirtiéndoles Que no Necesariamente Todas las referencias Se encuentran Caracterizadas O puedes Utilizar La columna De nombre Pero Tendrás Que emplear Palabras En inglés Principalmente Aunque En una Que otra Ocasión Hay artículos O información En idioma Español Entonces Le das El filtro Y utilizarás La palabra En inglés Que estás Buscando Entre Entre Asteriscos Tienes Otras Formas De buscar Pero No necesariamente Son tan Directas Que son Todas Estas Columnas Pero vuelvo Y repito Esas columnas Aplican Para una Porción De las Referencias Birográficas Asociadas A metodologías De diseño Habrán Metodologías Que se Concentran En la Comparación De resistencia Mecánica Contra El peso De la Pieza Que es Más Acorde Con Aplicaciones Aeroespaciales O incluso De automóviles O en general De piezas Que van a Soportar Carga Entonces Simplemente Dándole Si Tendrías Acceso A esa Porción De metodologías Que incluyen Información Relacionada Aparte De ese Defecto Que es Un defecto De actualización Con el Tiempo Está El defecto Asociado A Ortografía O Errores En las Traducciones Que está A lo largo De Las bases De datos Entonces Se les Pide Encarecidamente Que la Evaluación La Hagan Teniendo En Cuenta Pues Esos Defectos Y Que la Proposición De Mejora Sea Sobre La Base De Esos Defectos Agradeciendo La Atención De Estas Advertencias Y Su Colaboración Para La Evaluación De Este Prototipo Informático T T T Gracias.